Muy buenas a todos, estamos aquí con un nuevo un poquito de información de Daulis Estos días de atrás han estado sacando informaciones Esta misma semana van a poner cositas nuevas Y yo dentro de ello va a estar las cacerías privadas Básicamente me mandaron un correo hace ya unos días Pero dije, bueno, vamos a recopilar un poquito más de información Para que esto sea un poquito más extenso Y no simplemente deciros, oye, van a meter esto, ya está, punto, ¿no? Así que ya sabéis cómo vamos aquí haciendo las cosillas Próximamente hay cacerías privadas Me mandan un correo en el cual me dicen Las cacerías privadas vienen a los campos de batalla A partir de este jueves 11 de marzo Prepárate para salir a una cacería privada En cualquiera de las islas de los... De las islas de las ground, ¿no? De cualquier batalla Y a diferencia de las cacerías públicas Las cacerías privadas permiten controlar con quien juegas Ya sea ir en solitario o con unos cuantos amigos de confianza Depende de ti Las cacerías privadas de los campos de batalla Vienen con la actualización 1.5.5 Que llega el 11 de marzo Para la información más actualizada De los parches, ventana, mantenimiento Síguenos en Twitter Bla, 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 bla Básicamente este día 11 Se viene un nuevo parche En el cual, bueno, pues Van a meter por fin las cacerías privadas Que es una de las cosas que la comunidad tanto pedía Sí que es verdad que hay que aplaudirle a Daules Que todo el rollo de... De escuchar la comunidad lo está haciendo Están haciendo cambios Dijimos que las chispas eran muy pocas Las han aumentado Dijimos que queríamos nuestras cacerías privadas En los campos de batalla Lo van a hacer Están testeando un montón de cosillas Vámonos a la zona A la página nueva, ¿no? Del mapa de desarrollo que tienen Darme un segundito Y hacemos así Y cambia Y ya hemos cambiado Bien La cosa es Tenemos aquí, ya sabéis El nuevo formato En el cual nos vienen con su mapa de desarrollo, ¿no? Con más dibujitos Más aclaraciones Y toda esa historia Ya sabéis que tenemos varias producciones, ¿no? En la cual, bueno, pues Bienvenidos a los conceptos Producción En testeo Lo importante En testeo ¿Qué están testeando? Bueno, pues están testeando Vallas cositas, ¿vale? Están testeando Que el rollo de las islas Pues que sea todo el mismo nivel ¿Vale? Que cuando tú vayas a las islas El caso es que Pues tengas más o menos Pues el mismo nivel de arma Y cosas así Para que no haya Pues alguien de nivel 1 En una isla alta Y cosas así, ¿no? O sea, que ahí están testeando con ello Pero lo más importante Es que aquí en producción Que ya ha pasado a testeo Lo que pasa es que no lo han cambiado Tenemos el rework del daño hiriente ¿Vale? Ya lo han hecho Ya lo tienen Y ya lo están probando Con lo cual Lo mismo se viene En esta nueva actualización Están probando Las Haunting Grounds Una especie de portales nuevos Que de hecho Os voy a enseñar una imagen ahora Aquí la tenemos Esta es la imagen En la cual vamos a poder encontrar Ahora este tipo de portales Que bueno Pues lo que es ese portal, ¿no? Que está encima mía Que las encontraremos en las islas Y nos podrán permitir Ir hacia O bien el Trash O el Torgadoro O el Uska O el Malkarion Que ya sabéis que son Estos bosses de las escaladas Que ya dijeron en su día Incluso el Agarus Lo tenemos por aquí, ¿no? Que ya dijeron en su día Que bueno Que les gustaría Cambiar ese modelo Y dejarlo todo implementado En las islas Cosa que me parece Bastante bien Aunque ya os digo Que para el rato de farmear Un partes Begemuth Y algunas misiones Con las escaladas 1-13 Venía muy bien Pero bueno Quieren cambiar el formato Quieren cambiarlo todo Y que todo se centre en las islas ¿No? Y que a través de las islas Se pueda hacer todo Para que no tengas que estar Volviendo al Rastgate Buscar una escalada En esa escalada Volver al Rastgate Buscar otra escalada ¿No? Como para que todo sea más continuo Lo que buscan es El hecho de que todo sea más continuo Y no tengamos que estar Pues Vete al Rastgate Otra pantalla de carga ¿No? Simplemente es Oye Pues estás aquí Pillas el portal Y si tienes una Que evidentemente Véis que por aquí Todo Bueno pues Deberemos de conseguir Esas llaves Que nos permitan ir A todos estos bosses Incluso al Sudematch O al Primal Sur Que bueno Pues serán evidentemente Eventos mucho más difíciles En los cuales Pues reconger me imagino Que recompensas mayores Bueno Pues lo están probando Está en el testeo Ya sabéis que El testeo es aleatorio Le toca a gente Y a mi nunca me toca Es primordial que tengáis El Steam En inglés Para poder acceder A esta Posibilidad De que te toque Poder probar el testeo Y a su vez Pues tener instalado El WS Perimental Bueno pues Dicho todo esto Se nos vienen Para el día 11 Nueva actualización En los cuales Todavía no nos ha dicho Exactamente que van a cambiar Pero se tiene pinta De que puedan meter Este tipo de portales No sé si Lo terminarán metiendo Ahora o en el siguiente parche Pero bueno Tiene pinta de que Los portales están testeando Si todo va bien Seguramente los pongan Vamos a tener las cacerías En privado Que eso va a estar Bastante bien Porque se va a poder subir El nivel de arma Muchísimo más fácil Te pillas a un grupo de gente Más o menos Mismo nivel Va a ir subiendo a la par Y la cosa se va a hacer Mucho más fácil Sobre todo en las escaladas altas Y un buen grupo Farmeando en las escaladas altas Viene muy bien Creerme O sea Esto va a estar opi Y bueno Y dicho todo esto Pues supuestamente Van a meter el rework De la Spike ¿No? De ese daño hiriente No de la Spike en sí Pero sí del daño hiriente Y en el caso Es que bueno Pues también nos pusieron Vamos otra vez Al mapa de desarrollo Vale aquí estamos Mapa de desarrollo También nos pusieron Que bueno Una pequeña pincelada De cómo va a ser El nuevo Vegemude Radiante De esta nueva escalada Que ya sabéis Que nos va a venir Y nos meten un sonidito Que es un berridito Que el cual dices Bueno pues vale Te meten un berrido Y dices Bueno pues muy bien ¿No? Pues ya está No hay más ¿No? Ya está Y poco más ¿No? Y me imagino Que si implementan El rollo De los portales Y les va bien La cosa Funciona La nueva escalada Radiante Que como ya os dije No va a ser una escalada Normal Sino que lo quieren meter Directamente En las islas Pues ya va a ir Todo rodado O sea Si nos meten El tema De los portales Con las llaves Y demás Ve la cosa Que funciona Esperan un poquito Para que se vaya Asentando la cosa Vean el feedback Que tiene la comunidad Que les decimos Si nos gusta No Que cambiaríamos Que no Lo retocan un poquito Y ya nos van a meter La escalada Radiante Tal cual O sea Consiguiendo las llaves Para conseguir la llave Te pedirán X Y una vez que consigas Ese X Pues tienes la llave Para poder irte Al post final Y ya poder farmearlo Cosa que está Bastante bien Y bueno Teniendo en cuenta Que son cacerías Privadas Pues habrá que mirar A ver Como son Como nos lo traen Si los Vegemood Son más A ver Teniendo en cuenta Que los Vegemood Con un solo jugador Son bastante más fáciles Puede ser bastante guay El rollo que las islas Las puedas hacer tú solo Sin tener problemas Con nadie Puedes buscar el Vegemood Que tú quieras En concreto Sin necesidad de esperar A nadie Y luego ya veremos A ver El modo de eventos Si los cambian Los dejan igual O los eventos Son como Como hemos visto Con el tipo de las llaves Nos está un poco Todo en el aire Ya que no tengo El experimental No os puedo decir nada A ver si Makana tiene un poquito De tiempo Y como ya sabéis Que él es parte De los developers Y demás Pues bueno A ver si Si nos puede dar Un poquito más de luz A todo esto Así que un saludito Para Makana Que últimamente Está el pobre Muy liago Sus cosas A ver si vuelve prontito Y nos vemos Con más en dobles Adiós Chau chau Nos vemos Adiós Chau chau